Este es un mapa que está situado en el lugar de la bola en Michoacán, en una barranca, para que miren que hermosura, no sé cuántos años de existencia tenga esto. Tampoco sé el significado de todo esto. Aquí se ve donde han quitado ya parte de este mapa. Gracias. 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 Gracias.